Mi burrito sabanero Mi serito bañalero y la humilla mi serero Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito sabanano Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito sabanano Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Tuki, 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 tuki ya Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a pegar en su Mi burrito sabanero, why can be van Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, voy camino de ver Con mi cuantito, voy cantando mi burrito, perdonando Con mi cuantito, voy cantando mi burrito, perdonando Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Tuki 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 Taba Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 Tum Apórate mi burrito vamos a ver a que es justo Mi burrito sabane voy conmigo tener Mi burrito sabane voy conmigo tener ¡Sinete, sinete, voy a mi lloré! ¡Sinete, sinete, voy a mi lloré!